El Teatro Padretrino de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue escenario de la presentación del audiolibro titulado 30 poemas de amor y un eco de esperanza. El mismo está bajo la autoría del catedrático de la UNAH, Ricardo Barrientos, que imparte la clase de apreciación musical y ya ha presentado anteriormente tres discos referentes al tema. Barrientos explica en su material que el amor está en todos nuestros pensamientos y forman parte de nuestro ser. Así entonces sentimos la necesidad de compartir y exteriorizar, es decir, amar y ser amados, tal y como Albert Einstein se lo afirmó a su hija Lyser en una de sus más de mil cartas que le envió. El disco compacto es de su completa autoría, contiene 31 poemas y está musicalizado con obras de Frédéric Chopin. Merciber Ríos, UTV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!